Buenas, buenas, buenas a todos, hola Vero, hola Gael, hola, buenas, ¿cómo va? Muy bien, acá, llegando un poco a las corridas, haciendo cosas antes de poder con vos y con toda la gente. Y agitado, bueno. Sí, terminando. Pero llegaste. Sí, sí, llegué, 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 por suerte, me hicieron madrugada. Te iba a decir, bueno, antes que nada, bueno, agradecerte, agradecerte la invitación a participar de esta charla. No, por favor, agradecerte a vos, agradecerte a vos la presencia, me encanta, me encanta. Ahí se están sumando varias personas, yo voy a ir dejando unos minutitos que se sumen algunas más, a ver, voy viendo, Normi, Lore, hola a todos, gracias por estar acá, Manu, qué lindo. Bueno. Bueno, me encantó, me encantó la idea de que estés en este ciclo, porque estoy como buscando y entrevistando a gente de distintas áreas, de distintas ramas del arte, incluso de otras ramas del saber. Y todavía no había participado nadie que esté en tu arte, que tiene que ver con el teatro, con el cine, ¿no? Y me encanta poder escucharte, me va a encantar poder escucharte y hacerte algunas preguntas que estuve pensando, que creo que pueden traer mucha luz a este terreno, que para mí es apasionante. Así que, bueno, desde ese lugar me encanta que estés acá. Bueno, bueno, muchas gracias y, bueno, nada, qué miedo las preguntas, ¿sí? Porque... No, 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 cero miedo, esto es así lo que va saliendo, la charla y lo espontáneo. Pero, bueno, en principio te voy a presentar, yo lo que suelo hacer es una presentación muy breve, muy informal, y después te doy paso para que vos les cuentes un poco a quienes te escuchan qué es lo que hacés, o lo que sos, lo que hacés, lo que querés, o que hagas como tu propia presentación, ¿no? Pero, bueno, en principio lo que yo les puedo contar es que Gael es un gran actor que también ha participado en cine, que es una persona que tiene, al menos lo que vos me transmitiste, Gael, y quiero contarle a las personas, es ganas de indagar cuando de repente se abre un tema o se abre una pregunta y se empiezan a entrecruzar ideas, y, bueno, esa predisposición a profundizar en ciertos temas y a vincularte, cuando yo te contacté, me recibí eso de tu parte, ¿no? Como una muy buena predisposición a pensar juntos, ¿no? O a hacernos nuevas preguntas, y quizás no a responder algo, sino a abrir otras preguntas que queden, ¿no? Y que así se vaya como creciendo en el pensamiento y construyéndolo de alguna forma entre todos. Así que, bueno, eso me encantó, me pareció que habla de algo muy humano, muy lindo, porque siempre me parece importante que más allá de la calidad como artista que uno pueda tener, la calidad de lo humano cuando está presente, a mí me parece que es lo que más importa en realidad, y eso incluso va a nutrir tu ser como artista de otra manera, y tú y el impacto que tengas en los otros. Así que, bueno, ese es un poco, ese es Gael para mí hoy, que te conozco ahí como un poquito, no demasiado, y ahora te voy a ir conociendo más. Así que, bueno, te doy paso para que le cuentes un poco vos a los demás qué es lo que hacés y por dónde andrás. Bueno, bueno, gracias. Gracias por las palabras, porque la verdad que, bueno, es un poco también, esto es un ida y vuelta, ¿no? Entonces, el otro día cuando hablábamos por teléfono, yo también me parecía muy interesante esto que vos mencionabas acerca del cuerpo y cómo eso me iba despertando a mí diferentes preguntas, ¿no? Y cómo te iba situando en, digamos, en otras interrogantes, donde me parece muy interesante eso, ¿no? Que haya un interrogante siempre. Siempre. Como actor, como artista, me parece que necesitamos tener preguntas. A mí, por lo menos, me parece muy necesario a la hora de construir. Hacer una presentación de mí, hablar de mí mismo es un poco, tanto, un poco narcisista, ponente. Pero, bueno, nada, más que contarles lo que vos ya dijiste, que yo soy actor, que me dedico al teatro, que tuve alguna que otra participación en cine o en tele. Oye, nada, me gusta, soy un ser inquieto, digamos, en el sentido de emocionalmente inquieto y bastante curioso. Me gusta saber, me gusta descubrir cosas nuevas y explorando. Te están haciendo un chiste acá, Gael, perdón que te interrumpa, pero alguien dice, harto me tiene y que sepa las letras de todos. Juanma, le mando un abrazo que en un rato nos vemos, porque él es parte, es un actor que también es parte de un elenco de una hora en la que estoy trabajando y es como mi archienemigo. Nos queremos mucho, pero a la vez nos odiamos en escena. Entonces, un abrazo Juanma y te veo en un rato para maltratarte. Siguiendo un poquito con esto de que estaba contando, creo que es eso, las interrogantes, las interrogantes, no se puede decir interrogantes, creo que las interrogantes te mantienen en movimiento, te mantienen en una bastante búsqueda, y eso me parece muy interesante para, por lo menos a mí como actor, ¿no?, y creo que a cualquier artista, ¿no?, en su búsqueda. Sí. Eso soy yo, básicamente, eso soy yo. Bueno, buenísimo, me encanta. Yo lo que hago en general es abrir con un texto, busco algún texto que creo que tenga que ver un poco con, bueno, con vos, con la charla en sí que vamos a dar, y, bueno, la idea es escucharlo, que lo escuchemos, y dejarlo flotando, y si algo de eso luego resuena para lo que vamos a hablar, buenísimo, pero bueno, yo lo voy a leer, es un texto que busqué, y me pareció que estaba bueno para hoy, así que, bueno, lo comparto, y desde ahí vamos a algunas preguntas que te quiero hacer y a charlar. ¿Te parece? Dale, lo escuchamos, dale. Bien, dice, en el teatro, y también desde la perspectiva de la terapia gestal, lo corporal posee tanta importancia como lo afectivo y lo mental, sino más, por las dificultades que tenemos en manipular nuestras reacciones físicas pese a nuestros esfuerzos. Como receptor, el cuerpo capta sutilezas que a la mente consciente le pasan desapercibidas y vive las contradicciones que se dan entre razón y emoción. Como emisor, nuestro organismo está liberando constantemente información sobre nuestro estado interno, por eso a veces las personas que nos rodean son capaces de detectar que algo nos ocurre aunque intentemos ocultarlo. Si el cuerpo es el lienzo donde se plasman nuestros pensamientos, emociones y la relación entre todos ellos, trabajar lo corporal es imprescindible. En escena, percibimos lo que piensa y siente el personaje a través del gesto, la voz, los movimientos. El cuerpo amplifica, matiza, contradice, muestra, esconde o tergiversa lo que el personaje siente y piensa. Y justo cuando los engranajes se ajustan, vemos al personaje. Trabajar el cuerpo, como nos dice Uta Agen, es despertarlo para que sea capaz de retransmitir lo que ocurre en su interior. Desde la óptica puramente teatral, el objetivo del trabajo corporal es proporcionarle suficiente maleabilidad con el fin de que otra personalidad, con su corporalidad diferenciada, lo habite. Así surge la propia expresividad, gestualidad y voz del personaje. Bueno, esto es un poco lo que quería traer como para arrancar, porque bueno, creo que tiene mucho que ver con tu universo. Y hay algo que a mí todo el tiempo se me viene desde mis propios interrogantes, ¿no? Bueno, que es, yo pienso en lo actoral, y yo hice desde mi adolescencia, un taller con el hermano de, con Gerardo Dallup, el hermano de, yo le digo al Tato Dallup, y no me sale, Mauricio, en realidad somos de los mismos pagos, ¿eh? Y entonces, bueno, me olvido siempre de su nombre y le digo a Tato. Yo hice una formación con Gerardo, muy adolescente, y lo que a mí me quedó era esto del cuerpo, cuando de repente el cuerpo toma, es tomado por un personaje, por decirlo así, ¿no? Entonces ya es mi cuerpo como al servicio de otro ser, ¿no? Y esta diferenciación, en donde soy yo pero no soy yo, en realidad construyo un otro dentro mío para que se exprese, y ahí, ¿no? Y yo siempre trato de traer de todo algo para mi vida, para mi vida incluso cotidiana, ¿no? Y cómo me enriquezco de estas experiencias, porque es muy particular en el teatro cómo se trabaja el cuerpo. O sea, particularmente es como si uno invocara a otro ser dentro de su propio ser. Entonces, ahí a mí se me hace incluso como una línea difusa, ¿no? Hasta dónde es uno, hasta dónde es el otro. Bueno, y eso después qué impacto tiene en la vida incluso personal de cada uno, ¿no? Pero igual antes, antes de meternos ahí, quiero que me digas como, ¿qué es para vos el cuerpo? Que esa es la pregunta clave que le hago a todos, como para arrancar desde ahí. ¿Qué es el cuerpo? Y bueno, en tu caso. Mirá, ¿qué es el cuerpo? Es una buena pregunta, ¿no? Porque es un poco lo que hablamos el otro día, ¿no? No solamente hablamos del cuerpo cuando, quiero decir, no solamente hablamos del físico, del físico del ser humano cuando hablamos del cuerpo, ¿no? El cuerpo se encuentra en casi todas las cosas. Y un ejemplo que otro día salió y que te di fue el catador, digamos, habla de cuerpo cuando va a catar el vino. Entonces, me parece que habla más que de la forma, más que de una forma. Creo que es mucho más profundo. Cuando decimos cuerpo creo que no hablamos de forma, sino que hablamos de un componente que está lleno de componentes, como ser emociones. Digamos, se me ocurren cosas como desde el llanto, ¿no? Pasan un montón de cosas atrás del cuerpo. Creo que es un canal donde se atraviesan un montón de cosas, de situaciones que nos hacen a nosotros, nos hacen humanos. Y la importancia que tiene eso, ¿no? La importancia, porque hablábamos el otro día de los microorganismos y vos me decías que es un cuerpo, o sea, son cuerpos dentro de otro cuerpo, son miles de cuerpos dentro de otro cuerpo. Y creo que sí, que hay un poco de eso de verdad. Me parece que no solamente es necesario para estar vivo, sino que es el motor que nos moviliza también, ¿no? Es lo que nos permite un desplazamiento, la motricidad. Por eso la importancia de cuidarlo. Uno cuando es pibe, cuando es joven, quizás no le da mucha importancia, ¿no? Y lo que yo te decía el otro día, quizás tiene que ver con una etapa de mi vida donde me estoy sintiendo un poco viejo, donde estoy aceptando quizás que estoy entrando en una edad en la que me tengo que preocupar más por los cuidados del cuerpo, del cuerpo y emocionales. Yo creo que el cuerpo es eso, ¿no? Es un canal donde nosotros nos permite atravesar todo lo que nos sucede. Es eso. Bien, bien, un cuerpo como un canal, sí. Es mucho más que la forma, eso me gusta también. Es muchísimo más que la forma, totalmente. Sí, sí, sí. Y todo un universo. Es un universo, tal cual. Creo que sí, pasan un montón de cosas. Pasan un montón de cosas. En el plano nuestro, vos recién te escuchabas leer este texto y pensaba, ¿no? Se me venían como muchas imágenes y decía que sí, que es verdad, ¿no? La disociación. Cómo el cuerpo se permite disociar a veces de las emociones o del pensamiento, de la cabeza, ¿no? Y genera esas contradicciones, ¿no? Entre lo que quiero y lo que no, y lo que no me permito. O que otra situación no me permite, ¿no? Son cosas que uno tiene que tener muy en claro a veces cuando, a la hora de, cuando esté en escena, mejor dicho, ¿no? Cómo uno tiene que abrir la escucha y eso te lleva a, no sé, a una contradicción interna, a buscar justificaciones para cometer lo que vos tenés que cometer o cuál es tu finalidad en la escena. Entonces, hasta parece difícil razonarlo. Y pensaba esto que vos decías cuando hacías tu formación o el taller con Dayu. A mí me pasaba en los comienzos también un poco eso, ¿no? Decirle, ¿y ahora qué? O sea, digo, ¿y ahora cómo hago esto? ¿Cómo me meto en esta situación? ¿O cuánto hay de real de lo que me está pasando? ¿O cuánto hay de real de lo que yo estoy creando como personaje? ¿Y cuánto pierdo yo de real como yo, como ser humano? Entonces, me generaba como esa duda, ¿viste? Me pasaba un poco eso. Y después, bueno, claro, con el laburo, yo con el tiempo, con el recorrer, con el pasar de los años, uno va encontrando una forma o deja de preocuparse por ciertas cosas y deja que las cosas fluyan. Claro. Y hoy no me preocupo quizás por un perso, digamos, a ver si me metí en el personaje. Me preocupo por generar una situación y quizás lo abordo más de lo que, cómo sería yo dentro de ese contexto, de lo que está pasando. Permite, después lo que me permite el guión. Está bueno. ¿Vos sabés qué? ¿Cómo? Hace un rato hablabas de que ahora estás más grande, de que hay que cuidarse más, pero también estás hablando de todo un camino recorrido y de cómo van cambiando las percepciones y cómo uno concibe lo que es hacer a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces también creo que ahora tu cuerpo, tu manera de percibir, está mucho más entrenada que al principio y tiene un manejo. Digo, vos estuviste todo este tiempo trabajando con tu cuerpo, con tu materia, cuerpo, y de esa forma como preparándola cada vez más para percibir, registrar, detectar, seguramente podés leerte y leer lo que sucede y otros cuerpos también. Eso es otra cosa interesante, porque en tu caso vos te comunicas con otros cuerpos, o sea, en la escena aparecen otros cuerpos que también, ¿no?, de alguna manera te afectan o te interpelan, ¿no? Entonces ya no es el propio cuerpo, sino es el cuerpo frente a otro cuerpo. Claro. Sí, 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 en eso tenés razón. Y aparte también teniendo en cuenta que el cuerpo tiene memoria, hay cosas que uno, yo me doy cuenta ahora que hay cosas que no las pienso, simplemente las atravieso. O sea, entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo ya sabe por dónde tiene que ir, o al menos mi cuerpo sabe por dónde tiene que ir, tiene memoria. Entonces, hay situaciones dadas que uno, yo, por ejemplo, antes, cuando empezaba a ir al teatro y los ejercicios que lo tenía que hacer los pensaba, y este era así, y este era así. Y ahora no, ahora entro directamente, el cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Entonces, creo que también la memoria del cuerpo es muy importante. Sabemos que desde ahí se generan un montón de cosas. ¿Se traduce en tu vida? ¿Se traduce en tu vida cotidiana esto se traduce? ¿Es como si todo este saber que vos hubieras incorporado, ¿lo registrás en tu vida cotidiana? A veces, a veces sí, a veces no. Cuando, por ejemplo, ahora, mira, justo diste como en la tela, ahora tuve que ir a hacerme como unos estudios, creo que todo este tema de pandemia, el cuerpo se ha modificado y se ha expresado de una manera, y yo lo noté, lo noté el año pasado, noté que algo no estaba adentro. Por llamarlo normal, vamos a decir, cuando uno se siente como acelerado, siente como que el cuerpo te está pidiendo algo. Entonces es muy importante la escucha. Y ahora me estoy haciendo los estudios, pero cuestiones de rutina, y de quedarme yo tranquilo. Pero tuvo que ver con escuchar a mi cuerpo, y decir, flaco, hey, escúchame, estoy quieto, ¿eh? Entonces, por eso digo, es muy importante la escucha del cuerpo. Yo notaba que había algo que no, estaba fuera de los parámetros de lo normal, si se quiere. Tengo problemas con la palabra normal. Sí, sí, es controversial. Entonces, me pasaba eso, y desde ahí como que empecé a darle un poco más de bolilla en lo cotidiano, en esto que vos me preguntás. Creo que hasta ahora, hasta el año pasado, no percibía a veces, sino que me ponía en un estado más perceptivo a la hora de crear un personaje, de trabajar desde ahí. Pero en lo cotidiano era como muy mecánico, era un mecanismo, saber que lo que tenés que hacer, y no. Pero todo esto que pasó, creo que hizo que yo registre, registre en la cotidianidad, y empiece a registrar el cuerpo todo el tiempo. Acá alguien dice, el cuerpo sabe por dónde ir. Ah, Marcelo, en el entrevistado anterior, que dice, qué buenas frases. Sí, el cuerpo sabe. Bueno, el cuerpo tiene una sabiduría, que a veces, desde mi entrenamiento como integradora corporal, cuando yo logro alinear, cuerpo sentir, hacer, cuerpo emoción, nacer, sin que la cabeza dirija, aparece un saber que está como ahí, que estaba ahí todo el tiempo, pero quizás estaba obturado porque yo no lo dejaba actuar. Entonces cuando dejo que el cuerpo exprese sin intentar manipular o modificar, aparecen, hasta diría yo, descubro, ¿no? Veo, veo algo que no estaba viendo. Entonces el cuerpo tiene, creo, un saber enorme, enorme. Sí, 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 estoy seguro, estoy segurísimo de eso. A mí me gustaría un poco eso, eso que vos haces, que vos, digo, yo te escucho hablar del cuerpo a vos, y digo, tiene un registro del cuerpo en lo cotidiano, lo que vos me preguntabas recién. A mí me gustaría eso, ¿viste? Me gustaría estar como todo el tiempo, poder correrme yo de mi propio ser y observarme desde afuera, observar el comportamiento desde afuera. Claro. Creo que sería un ejercicio maravilloso, ¿no? Para reconocerse constantemente todo el tiempo, ¿no? Muy bueno. Por eso yo te vuelvo a repetir, a mí me pasa mucho que soy mucho más consciente en escena cuando tengo que ir a ensayar. Ahora, por ejemplo, ahora yo termino la entrevista, me voy al teatro, y al teatro lo tengo que ir a poner en el cuerpo, entonces tengo que ir a prepararlo antes de jugar el juego. Claro. Y ese trabajo, la musicalidad que tiene el cuerpo, también tiene... Tiene un teatro que es muy lindo, que es ser la música, y obviamente es un trabajo con música, pero no es bailar, es un trabajo de energía individual, y después se genera una sinergia grupal que es increíble. Vos ve los cuerpos, y ves la musicalidad del cuerpo. Y ahí cuando... Precioso. Tuve la oportunidad de verlo de afuera, una vez siendo alumno, porque fui a la clase y yo estaba lastimado, me había lastimado, me había golpeado la rodilla. Entonces no pude hacer el ejercicio, porque es muy físico, es muy intenso, y lo vi desde afuera y dije, ¡guau! Es impresionante. Después como director lo propongo, ahora yo lo propongo en distintos grupos. Claro. Es muy interesante, y verlo desde afuera es muy impactante, porque empezás a ver el cuerpo como uno... Es como que el cuerpo solo toma posición y no hay pensamiento. No hay... Exacto. No ves la cabeza. Y ahí es donde ves toda la humanidad del ser, ¿no? Trabajando. Y eso me parece maravilloso. Eso es increíble. Bueno, eso en parte es de lo que hemos hecho mucho en integración corporal. Hay un ejercicio que se llama Eros Inferenciado. Tiene que ver con cuerpos moviéndose y que empiezan a trabajar en un espacio cada vez más reducido, en donde finalmente el contacto es inevitable, pero no hay choque, ni hay forcejeos. Es como si realmente todos los cuerpos comenzaran a ser un solo cuerpo. Y eso requiere de una gran conexión interna y hacia el entorno, ¿no? Y ahí empieza a darse una comunicación maravillosa en donde no hay una cabeza. De hecho, cuando uno pone cabeza se tropieza, o se cae, o se choca, porque interfiere, ¿no? Digo pone cabeza como para entender un poco lo que es también cuando uno habla de cabeza. Yo te decía el otro día, el cerebro también es cuerpo, en realidad, claramente. Pero bueno, es otra dimensión dentro nuestro que a veces obtura, creo, ¿no? Pero me encanta esto que contás porque le veo un paralelismo ahí como con este ejercicio del Eros Indiferenciado. Y hacer, tener ese tipo de experiencias para mí es muy enriquecedor. Seas de la rama que seas, seas artista o no, o no te dediques al arte de ningún tipo, incluso siendo cualquier ser humano, digo, tener ese tipo de experiencia corporal te amplifica y también te genera una profundidad como de comprensión distinta, ¿no? Del ser. Vos, por ejemplo, hablando así como de entrecruzamientos a un artista plástico, ¿se te ocurre que yo estoy más que nada en esa rama, ¿no? O de la performance, ¿qué elementos o qué instrumentos podés sugerir o decir, la verdad que estaría buenísimo que prueben este tipo de cosas? ¿Se te ocurre algo? A ver, de primer momento no, pero, por ejemplo, a mí me parece que esto que te acabo de contar me parece que es un buen ejercicio para que lo pueda hacer cualquier persona de cualquier... yo soy muy de... A ver, a mí me gusta mucho poner música. Yo, cuando... Esto puede dar fe a mi mujer, a mi compañera, que, no sé, me toca lavar los platos a veces o tengo que hacer algo y me pongo los auriculares porque capaz que ella está mirando la tele, me pongo los auriculares, me encanta la música y automáticamente la música hace que un cuerpo empiece a moverse. Yo lo que propongo y lo que puedo proponer a cualquiera que se dedique a lo que sea, ¿eh? Señora, si usted es cocinera, hágalo, ponga música y baile. Creo que el baile es algo hermoso, el baile es liberador. Creo que libera un montón de energías y de cosas que tenemos en el cuerpo que, no sé nombres técnicos, pero, entorfinas, ponerle. Pero, me parece que sí, yo, de hecho, me gusta ponerme a hacer o cuando limpiás o algo, me gusta estar con la música porque la música hace que mi cuerpo se sienta un poco más suelto, libre. Entonces, me parece que el simple hecho de poner música en tu casa y ponerte a bailar mientras haces algo, eso puede ser muy, muy sanador. Eso es sanador. Sí. No sé, si estás pintando un cuadro, si estás, no sé, cada uno tendrá sus recursos, quiero decir, pero... Seguro. Pero, si tengo que recomendar algo, sí, diría, ponga... La música como un vehículo para despertar el movimiento y el cuerpo, eso, está buenísimo. Bueno, y también, a mí entonces, con esa idea, yo voy a agregar por ahí, probar o experimentar cómo es escuchar la música con todo el cuerpo, que todo el cuerpo escuche, ¿no? y no solamente el oído. Yo tengo un padre, un padre músico, que de chiquita me enseñaba a escuchar todos los instrumentos que sonaban, por ejemplo, en una canción, y a detectarlos. Entonces, empecé como a amplificar la escucha, pero igual era todavía una escucha más como a nivel cerebral, por decir así. Y después, empecé a trabajar en integración corporal, y claro, y ahí la música era como si entraba de pies a cabezas, ¿no? Por todos los poros. Y me empezaba a mover, y claro, se me movía la emoción, se me movía el cuerpo involuntariamente, ¿no? Empezaba, entonces, ¿qué pasa si escuchamos, ponemos música y dejamos que nos atraviese, ¿no? Vos hablabas hoy de canal. Entonces, como que nos atraviese, porque realmente creo que la música tiene mucho impacto en nuestra propia vibración, somos vibración también, ¿no? Somos cuerpos electromagnéticos, somos vibración. Entonces, la música, desde la musicoterapia, la usan como un instrumento incluso para evocar una u otra emoción o liberar ciertas cosas, ¿no? Cierto tipo de música que nos pone por ahí como más introspectivos, otras que nos expanden un montón, en biodanza también se habla mucho de eso, ¿no? Hay música para distintas líneas expresivas, así que me parece un instrumento increíble, la música. Un poco lo que yo te decía de esto de este ejercicio de ser la música, pasa por ahí, no solamente la escucha desde la cabeza, sino que... porque desde ahí se empieza a generar este cuerpo como un canal de emociones y de un montón de cosas que te atraviesan. Y desde ahí empezamos a trabajar una corporalidad, ¿no? un trabajo de desarmar la estructura del cuerpo para el cuerpo realmente tener la movilidad absoluta. Fíjate, una vez yo escuchaba a alguien que decía que nosotros utilizamos de todas las articulaciones que el cuerpo tiene o de todas las... Era muy bajo el porcentaje. Muy poquito. Lo usábamos para caminar, para correr, para saltar y hay una falta de elongación de un montón de cosas que uno no las tiene en cuenta. Porque, digamos, el hacer cotidiano tampoco te permite. O sea, uno se levanta a la mañana y se va a trabajar o va a hacer lo que tiene que hacer o estudiar y para eso solamente tiene que salir, caminar hasta la parada del colectivo, subirse o subirse al auto. Exacto. Entonces, no tiene también... Lo cotidiano no te permite quizás a veces obtener el tiempo para explorarte corporalmente y sí, me parece que es muy necesario. Muy necesario. Nosotros, por lo menos, los que estamos de alguna manera vinculados al arte o que hacemos alguna actividad artística, tenemos esa posibilidad de poder trabajar con el cuerpo que lo que no... No nos deja caer en un sedentarismo, ¿no? Que de estar todo el día... Yo lo veo con amigos que vienen de su trabajo y se tiran en su sillón y se pueden mirar la televisión y comer y tomar algo que es muy lindo, que es muy... Pero también eso genera algo que es muy contradictorio, ¿no? para el... Claro. Sí. ...en problemas de salud, que ya lo sabemos, ¿no? Pero aún sabiendo esto, no tomamos conciencia de la importancia del cuidado del cuerpo, ¿no? Esas cosas a mí me quedan como digo, qué terco que son. Bueno, pero eso ya sería... Ese es otro tema, pero que en realidad, bueno, es muy cierto que sabemos muchas cosas, sabemos que muchas cosas son recomendables, incluso el tomar agua, algo tan simple como eso, o el respirar bien. Pero bueno, tenemos una orágine que nos suele como llevar por lugares que hasta lo más simple pareciera que no lo logramos, ¿no? No logramos sostener, no logramos cultivar el hábito, es verdad, y adhiero completamente. Pero esto que decías de los movimientos limitados, yo nos invito a pensar, ¿no? Y a registrar qué cantidad de movimientos hago en un día, ¿y de qué tipo? Porque esto que vos decías tal cual lo vemos en la formación de integración, es movimientos en general angulares, donde yo, no son por ejemplo fluidos, sinuosos, son más bien angulares, me siento, me paro, voy, vengo, giro, no, paro un colectivo, vuelvo, hago, es bastante angular cuando el cuerpo tiene un montón de posibilidades de expansión, y lo lindo, o lo que yo creo, es que cuando uno mueve el cuerpo más, cuando uno empieza a explorar otros movimientos, flexibiliza, dentro de sí también algo se flexibiliza, se enriquece, porque como somos un todo, cuando vos más entrenás, por ejemplo, el movimiento fluido, el dejarte llevar, también hay una repercusión en la manera de pensar, de hablar, de entender, todo empieza a movilizarse y expandiste. Y lo emocional también, lo emocional como te empiezo a atravesar desde algún lugar, por eso yo lo que decía de lo de la música, lo de la música te rompe un poco con el bailar, te rompe un poco con la rutina de esto que vos hablabas de los movimientos, ¿no? Vos fijate que cuando moves, preguntate cuántas veces moves las caderas de un lado hacia el otro, o cuántas veces hacés quizás este movimiento y digamos si en el cotidiano de todos los días no lo hacés, entonces yo, el bailar un rato, dejarte un ratito, ponerte uno, dos, tres temas y bailar hace que el cuerpo empiece a registrar otros movimientos que quizás a los que no está acostumbrado lo hace una vez cada tanto cuando va a alguna fiesta o algún cumpleaños o algo. Claro. Me parece que eso también rompe con una estructura. A mí todo lo que rompa con una estructura me llama. Exacto, sí, totalmente. Algo que sea disruptivo en tu vida y que te ponga en otro lugar. Entonces, te saca de tu zona como un nuevo confort pero te encontrás con cosas que están buenísimas. Claro. Y también no entiendo de la musicalidad del cuerpo, yo lo relacionaba con que cada ser tiene su propia musicalidad, ¿viste? Tiene su propia forma de expresarse y a veces por ejemplo cuando bailamos o tomamos como referentes ciertos espirotipos de movimiento y por ahí nos perdemos de descubrir nuestra propia musicalidad corporal, nuestra propia forma de mover, ¿no? Claro. Y eso también es lindo de explorar porque de golpe es cómo se mueve mi cuerpo, cómo me muevo yo per se, ¿no? Sin tratar de imitar a otro. Bueno, es todavía un poco más complicado porque uno incorpora patrones de movimiento también, culturalmente, a lo largo de los años, pero se me ocurre que en el teatro también para construir un personaje uno tiene que ir captando su propio rasgo singular porque si no puede llegar como a caer en imitaciones o en estereotipos, ¿no? ¿O no? Pero digo, hay algo muy, lo tuyo, lo que te hace a vos ser vos Gael actor, que no es otro, ¿no? Claro, mirá, yo recuerdo, hay obras que te demandan, a ver, hay personajes, mejor, no obras, hay personajes que te demandan una composición o una preparación un poco más corporal y otros un poco más emocional. Me tocó trabajar en una obra en la que tenía que hacer un boxeador hace un par de años de un tipo que tenía el cuerpo y el arma golpeada, ¿no? O sea, y lo que se le veía, los golpes del arma que se le veían se le veían en el cuerpo, ¿no? Y cómo trabajar eso. Y me acuerdo que con ese director trabajamos mucho en lo corporal. Él era, era muy, hacía mucho énfasis en el trabajo del cuerpo mientras mientras no había texto y cómo los actores tenían que estar trabajando con una pose o... Entonces, él partía y decía no quiero que estén cómodos, quiero que estén incómodos, pero incómodos, digamos, y dentro de esa incomodidad corporal que ahí encuentren un lugarcito de confort y se queden ahí. Entonces, trabajábamos con unas secuencias de movimientos que eran muy interesantes. Pero yo, para la construcción de ese personaje, tuve que romper mucho la voz y la voz es parte del cuerpo y también tuve que romper un poco la estructura del cuerpo, ¿viste? Era un tipo que yo trabajaba con una carga muy pesada acá, ¿no? Y me acuerdo que de trabajar en mi casa poniéndome, no sé, agarraba un calzado y me lo ponía en alguna parte del cuerpo y caminaba con ese cuerpo para que el cuerpo empiece a identificar dónde tener ciertos apoyos y dónde tener más liviandad y peso. Y empecé a buscar, digo, y qué, me preguntaba, digo, ¿qué tipo de animal sería este personaje? Y empecé a buscar desde los animales, en su forma de caminar, en sus movimientos. Después, no sé si lo logré o no lo logré. El resultado lo dejo más para el público, para lo que vio el público y que diga. Pero digo, siempre hubo una búsqueda, entonces digo, siempre había, o había un animal, o había un peso, o había liviandades, había apoyos, había, uno buscaba en el imaginario y ahí trabajaba en entrenar esto del cuerpo para ver cómo llegar a cierto lugar que tenía que ver más con algo emocional. a mí me parecía que ese personaje demandaba un trabajo más corporal que emocional, para poder justificar después lo que pasaba internamente en ese personaje. Claro. Y después te tocan obras donde trabajás, donde te toca trabajar un personaje que es más emocional, entonces partís de lo emocional para llegar a un resultado corporal. Entonces, los caminos a veces son inversos, pero siempre, por eso te decía, es muy importante esto de la búsqueda todo el tiempo, de las preguntas, de los interrogantes. Y trabajar desde la incomodidad me parece una consigna también súper, súper interesante. Trabajar desde la incomodidad me parece que te permite también ahí descubrir potencia incluso en ese lugar incómodo, ¿no? Me parece muy buena consigna. Sí, porque aparte vos registrabas realmente dónde estabas tensionando el cuerpo. Entonces, quizás una escena, había dos actores pasando una escena y un texto era un pie para nosotros para cambiar desde el cuerpo. Entonces, quizás vos estabas, yo estaba sentado así y de golpe pasaba a tener una pierna y sostenerla en el tiempo con la mano acá, ¿no? Y eso lo tenías que sostener durante, hasta que el actor termine. Y vos ya empezás a registrar y el cuerpo, por una cuestión, no se queda quieto completamente. hay una inquietud en el cuerpo y necesidad de moverse que lo registrás en ese momento donde vos estás mandando la orden a que se quede constantemente, que se quede quieto por completo y vos ves que el piecita te empieza a temblar así y querés mandarle la orden y ahí te vas dando cuenta de que no te responde o que dice no, yo necesito tal cosa. Y ahí está creo la escucha del cuerpo de decir que el cuerpo me está pidiendo movilidad y saber dónde tenés las tensiones en ese momento, dónde la musculación está trabajando más, esas cosas son... Claro, pero yo lo tomo como, lo tomo incluso lo voy a tomar en mi caso para pintar por ejemplo porque no necesariamente digamos como metáfora también, si yo empiezo a pintar desde la incomodidad en algún lugar, desde incluso una paleta cromática que nunca uso porque no me gusta o por un soporte que me resulta no sé, que no me atrae tanto, es empezar a explorar la incomodidad para ver qué surge y no quedarme siempre en el azul que es mi color preferido o en cierta superficie que es donde más me gusta pintar porque excluye de una forma la tinta que me encanta, ¿no? Entonces yo un poco lo empecé a trabajar el año pasado y decía como que bueno pinto lo que nunca pintaría, ¿no? Y lo veo y esa no soy yo, yo no pinté eso, ¿no? Como decía, la verdad que sí soy yo, lo pinté yo, es parte de mí, evidentemente es parte de mí porque lo hice yo, pero es otra parte y esa parte yo no la dejaba, no la veía mucho porque estaba explorando la que a mí más me gusta. Entonces me gusta el concepto para tomarlo, ¿no? Y trabajar en la incomodidad, no te digo todo el tiempo, pero sí un tramo, ¿no? O de ratos y ver qué sale. Claro, ¿no? Y desde esa incomodidad encontrar un lugar porque creo que el trabajo ahí, trabajar desde esa incomodidad es justamente el laburo, es encontrar dónde está el regocijo, ¿no? Dónde está esa, dónde te sentís cómoda, ¿no? Parece contradictorio, ¿no? Pero digo, esa incomodidad de sentir, a ver, esto no me gusta, esto no, no, no voy por acá, digo, ah, y encontrar el punto, digamos, donde decir, y ahí quizás empezar a, ese es el trabajo, empezar a encontrar los puntos donde uno empieza a reconocerse. Claro, o qué es lo que te cuenta, ¿no? Qué te cuenta esa incomodidad, porque esa incomodidad te va a contar cosas, te va a decir cosas, te va a hablar, eso también es lindo. Ahí me estás saludando, qué lindo, perdón, que ahí hay unos mensajitos que me los estoy perdiendo porque no, no están esperando los mensajitos. Marce, te mando un abrazo grande, y ahí me dicen, si te es Juan más genio. Te veo al rato, te veo al rato. Fique temprano, fique temprano. Bien, bueno, ¿tenés algún tipo de referente que digas, me encanta, yo lo pensaba incluso cuando buscaba textos, y decía, a ver, ¿quién le gustará? o ¿por dónde irán tus intereses? ¿Puede ser del arte o no? ¿Del teatro o no? Digamos, ¿algún tipo de referente que te guste como traer a la charla? Mirá, siempre siguiendo la línea esta, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Y aparte, porque soy fanático y digo, a mí me gusta mucho el fútbol, y para mí Maradona era era un referente, no solamente, digamos, del fútbol, quiero decir, también pensándolo en esto, ¿no? En esta charla que estamos teniendo, creo que era, el tipo era un artista del cuerpo, yo no puedo entender como una persona tan chiquita con un metro sesenta tenía tanta agilidad y movilidad y creo que ahí él reconocía y potenciaba todas las habilidades que podía tener con su cuerpo, ¿no? al resto y desde ahí generaba la diferencia que sacaba con respecto al resto, ¿no? Claro. Llevándolo al plano, lo llevo al plano deportivo porque tiene un trabajo mucho más físico que no que el resto de nosotros, ellos están todo el tiempo trabajando físicamente y aparte porque me gusta, qué sé yo, para mí un referente durante toda mi infancia fue Maradona pero porque también me gustaba el fútbol y llevándolo a un plano quizás un poco más artístico pero esto ya sería como también un poco personal es referente de la actuación a mí me gustaba mucho Alejandro Capilleta me parecía me parecía sublime me parecía un ser con una facilidad para transmitir y con una inteligencia para la composición de sus personajes que era maravilloso. Yo, mira, hace poco hace poco vi Ray Bliar yo no la había visto en teatro que me había quedado en ese momento me había quedado con muchas ganas de verlo en teatro y después apareció que tuvimos creo por la página de San Martín apareció que se podía ver online y la vi son dos horas y media de obra que no digamos a quien no le gusta el teatro no le gusta un clásico o sea puede resultar aburrido pero el trabajo de Udapilleta en la interpretación de 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 es sublime es sublime un trabajo de cuerpo de voz de energía que vos decís wow cómo estaría cómo estaría lograr eso cómo estaría cómo se ve tan tan lejano de ese lugar ¿no? cómo decís cómo cómo se llega a eso y sí son 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 referentes son referentes pero porque claro sí son faros yo los llamo faros faros que como que nos guían hacia es como que marcan un camino un deseo ¿no? me gusta me gustaría transitar por acá y lograr esto me parece que en los ejemplos que das hoy hablabas de ser la música bueno en este caso sería ser 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 entero el ser entero cuando está como Diego o el ser entero de cuando uno realmente puede yo no sé si la metáfora es ser transparente o no pero es como si uno pudiera volverse cada vez más honesto y y se dejara ver y en ese ser entero lo que está haciendo ¿no? cuando vos realmente estás haciendo algo con todo tu ser eso tiene un impacto muy fuerte en el otro cuando yo veo un artista sea cantante bailarino lo que sea que yo siento que no está que no está actuando mirá la palabra que voy a usar que no está actuando sino que está haciendo lo que hace en ese momento está haciéndolo con todo su ser me atraviesa me impacta me emociona entonces digo uy yo quisiera ¿no? como poder esa contundencia de cuando uno logra ser honesto y estar tan metido que estás haciendo algo para el afuera pero sin que te importe ¿no? sin esto de la apariencia ¿se llega a entender lo que quiero decir? sí, sí, sí y estoy completamente de acuerdo con eso mirá yo creo que se trata de eso creo que se trata actuar actuar es una es una palabra que es muy contradictoria porque justamente cuando vos hablás de actuar lo que estás diciendo es no actúes en actuación lo que no queremos es que los actores actúen es que los actores sean entonces por eso te digo es muy contradictorio y y a mí me ha pasado en infinidades de veces en los comienzos cuando iba a los castings y me decían está muy bien pero no lo actúes y yo en ese momento no lo entendía ¿cómo lo actúes? ¿cómo no lo actúes? ¿y qué hago? ese era como mi pensamiento pero este boludo me dice que no lo actúe perdón por la palabra pero pero me pasaba eso y después claro después con el digamos con el pasar del tiempo y el recorrido en el trabajo uno se va dando cuenta de qué es lo que te estaban diciendo y justamente es un poco eso y eso es lo que hoy quizás transmito a los actores más jóvenes a los adolescentes cuando los veo desde el compañerismo desde ayudarlos a crecer mirá no sos vos en esta situación sos vos en este entonces creo que tiene que ver con eso y en toda la rama del arte me parece que va por ahí que con esto de no actuar no, no, no no actuemos o sea enfoquémonos en lo que tenemos que hacer realmente con todo nuestro ser con toda nuestra energía y eso trasciende claro es que me parece que acá hay algo como que subyace en lo que estamos hablando que es la mirada del otro también ¿no? el otro cuerpo o la mirada del otro o cuando uno hace y hace porque va a ser visto y construye en algún punto algo que que se agarra más de la apariencia o de lo que uno quisiera llegar a mostrar se prenda más como de un ideal que de un real y yo pensaba en la palabra en la palabra actor o actuar en realidad como una acción actuar como accionar claro viste poner en acto pero poner en acto lo que soy claro y también uno esto que decías al comienzo de la mirada del otro y de ir a de ir a un lugar quizás conocido digamos termina cayendo siempre inevitablemente termina cayendo en un cliché porque es algo que viste es algo que viste que recordaste que está porque hay hay una impresión digamos visual y hay una impresión que queda algo en la memoria o que queda en el cuerpo volvemos al cuerpo digo el cuerpo tiene memoria y entonces estás terminando haciendo un cliché de algo que viste en algún momento entonces quizás en ese momento no lo pensás y pensás que es creación tuya pero en definitiva no lo es entonces claro está porque ya lo transitaste porque lo viste y adoptás esa forma y cuando adoptás una forma que ya fue hecha indudablemente caes en un cliché y eso pasa generalmente cuando uno actúa es muy muy difícil no pero pasa pasa en todos lados a mí por ejemplo me ha pasado con el dibujo en donde siento que todavía no encontré mi propia mi propia luz en el dibujo siento que todavía dibujo con muchos rastros y con muchas con una estética heredada o vista o todavía no encontré mi propio ser en el dibujo particularmente en el dibujo ¿no? y creo que es un camino que uno va explorando y uno va como quitando capas encontrándose con qué es lo propio que seguramente va a tener reminiscencias porque estamos impregnados pero a ver ¿dónde aparece realmente el rasgo singular? y eso es lo lindo y lo valioso de que de nuestra diversidad de lo que somos como cuerpo social humano ¿no? y toda la diversidad que somos me parece que un poco estamos hablando porque bueno ya estamos cerca de que se cumpla la hora y se va terminando el tiempo que nos da también Instagram ayudo perdón que hay gente que está de acuerdo con lo que estamos hablando o sea dentro vamos por un camino bien bueno está bueno está bueno me alegra entonces digo me parece que en esencia como para ir tomando un poco un cierre una síntesis la invitación vendría vendría a ser a empezar a encontrar esto que nos hace singulares y honestos y a poder dejar aflorar ¿no? un contacto con lo que hay realmente y poder alinear integrar ¿no? las distintas dimensiones que tenemos pensar sentir a ser ¿no? y empezar a a poder ofrecer eso y ofrecernos eso digo a mí me encantaría que en la propia vida de la vida de la espera ¿no? pudiéramos vivir más desde ese lugar un poco es vivir más desnudo si se quiere con menos caretas pero me parece que ahí hay tesoros ¿no? y hay muchos tesoros que están como cubiertos de capas y no se ven entonces no sé me parece que está buena como invitación esta ¿no? sí sí estoy estoy de acuerdo y aparte ¿sabes qué? esto que bueno recién decías que vivir sin caretas y yo todo el tiempo lo marco esto somos una sociedad que vivimos con muchísimos prejuicios y yo trato todo el tiempo y es una lucha constante de vivir sin prejuicios de sacarme los prejuicios que han sido instalados que han sido instalados por hay un régimen moral y social y nos han instalado una forma de pensar y de decir y de cuestionar y me parece que tenemos que vivir un poco más libremente ¿no? yo coincido plenamente con esto de saquémonos un poquito las caretas y vivamos realmente como hay que vivir porque la felicidad está en uno no está puesta en la mirada del otro siempre siempre cuando hablo con mi mujer y yo le digo bueno pero el problema lo tiene el otro cuando alguien vea algo de vos y le molesta o lo cuestiona digamos evidentemente el problema lo está teniendo el otro y la solución no la tenés vos no la tenemos nosotros frente a eso entonces hay que preocuparse un poco por eso ¿no? por vivir con menos prejuicios y uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y lo que tiene ganas de hacer y siempre con el y yo me meto en una cosa más filosófica ¿no? pero no me quiero ir estando con las ramas pero bueno no, no, sí pero mira algo que dice Denise Navanovich que es una tristemóloga que hemos trabajado mucho en la escuela de integración y también la estuvimos trabajando el año pasado con algunas artistas es que estos cambios estos cambios por ahí culturales fuertes de ir quitando máscaras de ir aceptándonos diversos y singulares son cambios que uno no puede hacer solo sino que se hacen como en colectivo ¿no? entonces se va construyendo y este tipo de esta charla por ejemplo y todos los espacios que propician estas reflexiones o las prácticas que entrenan este tipo de percepciones son las que en realidad ahí entre unos y otros y en colectivo y juntos van como abonando estos cambios ella dice solo incluso cuando uno dice yo quiero quitarme estereotipos quiero quitarme prejuicios pero solo no ella dice solo no vas a poder porque lo vas a intentar algunas veces te va a salir pero otras no porque estás muy atravesado por toda tu historia y tu cultura entonces es algo que vamos construyendo juntos así que también eso ¿no? tal cual y lo que quiero resaltar y concientizar mejor dicho si hay alguien de los que está escuchando o que nos está viendo que se dedica también un poco al arte creo que nosotros los artistas tenemos una gran responsabilidad y tenemos un poder muy grande ¿no? desde el hecho de que nos paramos en un lugar quiero decir yo desde mi lugar ¿no? me paro desde un lugar a que cierta cantidad de gente me vea es porque esa gente está esperando algo que yo tengo para decir entonces me parece que no podemos banalizar el arte me parece que el arte tiene que tiene que tener un mensaje tenemos una gran responsabilidad y ahí nosotros podemos usar el arte como un arma para hacer mejor un poquito un poquito mejor el mundo ¿no? y creo que mi trabajo y mi compromiso está puesto en ese lugar en un momento me habían preguntado en otras entrevistas me preguntaban ¿por qué actor? y uno dice lo que se te viene a la cabeza pero son preguntas que te quedan dando vuelta si me preguntás si me lo querés preguntar porque soy actor te quiero preguntar cerremos con eso y no quiero que se corte nos quedan dos minutos así que cerremos con eso contando contando y contanos cierro este tema que es eso me parece que nosotros tenemos un arma muy muy poderosa y que desde nuestro lugar tenemos una gran responsabilidad para concientizar a la gente para que el mundo sea un poco mejor y por eso sos actor esa es tu razón ese es mi motor ese es mi motor para hacer lo que hago me encanta y ¿sabes qué? también es mi motor para ser artista es ese también esta oportunidad y esta responsabilidad y hacia ahí voy caminando poco a poco bueno, gracias gracias, gracias no quiero que se corte sin saludar la verdad así que bueno te agradezco un montón me encantó la charla me quedan ganas de seguir hablando y compartiendo cosas pero bueno nos seguiremos cruzando y bueno gracias a todos los que estuvieron presentes y a los que escuchan luego esto va a quedar así que bueno desde ya mucha alegría y gratitud bueno, bueno muchas gracias gracias a vos por invitarme a esta charla a esta reflexión más que nada y nada y mandarle un saludo a toda la gente que está viendo que veo que están comentando y que ponen que viva el teatro que viva el arte es muy necesario el arte para todos démosles mucha bola al arte porque es hermoso porque nos atraviesa porque nos emociona y porque es muy importante para sanar la vida así que nada un beso grande a todos un beso grande a vos y un beso al amigo grande sí bueno cariños cariños para todos y hasta la próxima chau 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 Gracias.